Cada sonido y cada melodía te quiero regalar ¡Hey! ¡Roberto Vargas! ¡Pista! ¡Ring! ¡Roberto Vargas! Izquierdo, 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 derecha, izquierdo Básquetbol, un deporte que, como ustedes saben, ha jugado hoy en día por más de 40 millones de personas y más de 400 millones de aficionados en el mundo Este señor, James Naismith, revolucionó el mundo y afectó a todos los países del área Aunque no te vea, me acompañas, mi tormenta, tú la calmas, me sustentas, tú me sanas Oh, hey, no me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y contigo Everyone is lonely sometimes But I want to find some best to see rise You want to know your love, we're family Only let's escape to rest reality You want to know your love, we're my love, we're my love We are your love A ver, a ver, ¿de dónde viene el tren? De Oceanía ¿Cargado de? Dicera de Océano Viene cargado de agua De pescado marido ¿De africa? ¿De africa? ¿Viene un tren cargado de? Tambores ¿De? De Estados Unidos ¿Viene un barco cargado de? De yuca, ñana, papa y cambra de eso viene cargado de dólares pero no es dolarito sino dólares, dólares 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 ahora vamos a comer a la carta aquí tengo un juego de cartas te la voy a repartir a cada uno a uno la volteando al que le salga el 3 de oro ese será el que cons así que a las 3, 2, 1 volteando qué casualidad, me salió a mí no me mueran a ti pero por ti yo me muero porque eres tan bueno porque eres tan bueno y yo más te quiero por ti yo me muero cada sonido y cada melodía te quiero regalar mi vida ya no es mía desde que entra